buenos días señor sol oigan hoy estamos aquí con estos súper pancitos que los estamos comiendo con ñoquis y pollito y por supuesto una copa de vino nada no es cierto es chicha morada y según yo iba a ponerlos bien bonitos para presentarlos en el vídeo y no sé qué y se me voltearon los panes y se manchó todo el plato un caos total pero bueno igual están ricos así que como decimos en mi pueblo mis queridos riquenianos itadakimasu muy buenos días mis queridos riquenianos buenos días talita cómo estás el día de hoy más o menos bien más o menos bien oigan ahorita está cambiando el estomóforo digamos no llegamos nos quedamos a la mitad hoy estamos grabando con la copro y nos dos como si por el tipo de lente por el formato que estamos usando pero se ve como extraño natalita pero bueno ya la pantalla más grande no se ve tantísimo pero por lo menos en la pantallita si nos vemos como una como si fuéramos unos paréntesis si así se ve pero está divertido vamos a ver la cuestión es que bueno quiero seguir probando con la copro porque veis todos los vídeos increíbles con estas cámaras súper bien y mis vídeos no se ven tan bien entonces si otras personas pueden hacer los vídeos también y los míos no están tan bonitos sólo quiere decir una cosa y esa es talita que no se usa la cámara todavía bien entonces seguiremos probando no lo voy a devolver porque esa función del time work está buenísima para los 20 blogs cuando vamos todo rápido le picas el botoncito se vuelve velocidad normal y entonces ya platicas vuelos esto rápido esa función me hiper encantó de esta cámara no la voy a devolver no la voy a devolver pero si tengo que ponerle más tiempo de estudio a esta camarita o qué opinas talita talita camarita los ojos chiquititos chiquititos si vamos a quedar ciega talita con el increíble sol del día de hoy está todo nublado qué pasó qué pasó quién sabe qué pasó pero no viene para acá no quién sabe qué pasó pero el chiste es que siempre 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 que pasamos por acá y patrullas o bomberos o ambulancias o carros descompuestos o no siempre acontece algo algo por acá y pues bueno estamos yendo ahorita hacia la escuela felizmente a estudiar a aprender a cultivarnos a crecer como personas y está divertido además estos que nos han tocado hasta el día de hoy son bien divertidos entonces está está cool oigan oigan y qué les parece este ángulo de la de la cámara esto es el super wide de como se llama de la gopro estoy usando los colores gopro en lugar de usar flat y después corregir el color y estoy grabando a 24 frames per second 24 tomas por segundo de sucede la parte de ñoño del blog la parte nerd la parte pero bueno va a estar probando va a estar probando pero pongan los comentarios si les gusta cómo se ve hasta ahora y este ángulo ya no está tan 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 manchado como el otro que si hace super curva señor vio para el frente por favor por amor de dios luego van con su teléfono y te arrollan entonces no sé si usar este o el ángulo pasado como se dice bueno me entendieron eso pasado entonces bueno pues vámonos a la escuelita mis queridos riquenianos a disfrutar del día de hoy que está nublado frío y vamos a morir en el salón de clases aquí está bien aquí está bien pero en el salón de clases ahí como no nos estamos moviendo y nos congelamos o no talita mas si a profesora de ontem falar para ésta como que a gente fez ontem al final de ala dejarse ahí encima abierto y yo creo que de ahí a gente no va a morir porque como a gente pensaba en el final ahí no dio tiempo de desquentar la clase en la sala no? exacto entonces hoy si quiera desde el comienzo yo creo que a gente sobrevive pues si veremos que tal veremos que tal vamos a la escuelita oye pues ya estamos llegando a la estación de Ikebukuro y vamos a comprar un cafecito porque hora de un café resulta resulta que el café de la casa se nos acabó y se nos ha olvidado por varios días comprar otro café se supone que teníamos no pero puede ser algún ladrón de cafés entró a la casa solamente para robarse no puede derrubar otras cosas también porque minas meias sumir un monte entonces puede tener pegado el café y las meias y las casas puede ser vamos por un café hora de un café yey oye talita y eso que es talita enseñame tu mano es el ticket no? y traía una galleta incluido el ticket ah porque voy a tomar café no? se ve rica se ve rica oigan está lindo el día de hoy no hace frío está bien soleado despejado y cambió de que salimos porque estaba bien nublado pero ya salió el sol y todo el mundo es feliz por eso cierto talita? si eres feliz de que hay sol? si vamos a atravesar las casas que voy a fechar bueno vamos a atravesar allá de fechar fechar es cerrar la palabra del día en portugués cierto talita? fechar fechar escuelita oigan pues ya llegamos a la escuela y talita quería comerse su galletita y como en el salón no se puede no vinimos a este lugar que era una cafetería antes pero por todo esto del bicho chelero la cerraron y pues ya se quedó este jaroncito así lo que si hay es todavía estas máquinas de refresco eso si esta buena tu galletita talita? si me sale de producción gracias adiós y ahorita ya cambiamos a la osmo pocket 2 porque la gopro ya vimos que de noche no mas no la arma osea de plano no la arma de noche pero bueno de día si hay mucho sol esta bonita la imagen pero de noche si no mas no la arma y estuvo padre la clase me divierte la clase pero ya en la ultima media hora la ultima hora ya no tengo atención eh ya tengo asi totalmente déficit de atención ya estoy totalmente ido y es asi de ya me quiero regresar a mi casa es que ya no tengo atención en la ultima hora ya ya vimos que mi periodo de atención es de dos horas y ya entonces le echo ganitas pero ya esta ultima hora ya estoy cansado ya mi mente ya no da mas llego a lo mas que podia pero bueno voy a eh a mi mente cocina a mi casa jajajaja pero le echamos ganitas de todas formas le echamos ganitas oigan y pues ahorita ya nos vamos a ir a casa un poco habíamos pensado a comer fuera pero mejor nos vamos a casa que quieres cocinar el día de hoy talita? nada nada quieres comer fuera mejor? no podemos comer fuera si no quieres cocinar nada y asi ya nada mas llegamos a editar cosas, a editar videos y hacer lo demás que tengamos pendiente y ya El mismo pollito que comimos en la tardecita, ese mismo vamos a cenar con pancita y toda la cosa. ¿Alguna cosa extra? No, no, no. Podríamos hacer una sopita de tomate de esas instantáneas. Podría quedar bien. No, yo creo que no tengo. Sí, ¿no? Tal vez todavía tenemos. Pero bueno, igual nos daremos una vuelta al súper ahorita y a comprar café. Porque ya no tenemos café. Y entonces es feo despertar la mañana sin café. ¿Ustedes también aman el café o no lo hacen? De ahí compro el café, ahí voy a encontrar el que está en casa. No, pero creo que ya usamos todo. Ajá, pues bueno. Entonces, yo también tenía la idea de que habíamos comprado uno extra y que teníamos uno guardado. Pero ella lo buscó Talita por todos lados y no más no aparece. Yo creo que podríamos venir aquí mismo. Vamos aquí mismo. Ah, sí, aquí enfrente de nosotros. Nos ven iluminados porque estamos enfrente de una farmacia. Y es la que nos está dando luz. Aquí mismo, aquí mismo podríamos comprar el cafecini para la mañanini. Porque tiene café, tiene pan, tiene suquinha. Todo lo tienen. O podríamos pasar algún súper de por acá. Hay refresco que a gente gosta de tomar, de cebada. De cebada. Puede ser, vamos a ver. Refresco de cebada. Oigan, como hoy vamos a comprar varias cosas y así es cargarlas desde aquí hasta la casa. Pensamos que mejor vamos al súper de la casa. Y así no tenemos que estar cargando con todo eso. Entonces va a ser como más fácil, ¿no? Entonces vámonos a casita y de ahí nos vamos al súper mercado. Ya llegamos al súper mercado. Aunque será lo que compremos el día de hoy. Talita seguramente quiere pipocas. Por eso nos trae este pastillo. Pastillo, ¿eh? Pasillo, tan misteriosamente. ¿Cierto, Talita? Pero ya que lo dije, pues por qué no, ¿verdad? Vamos a llevar un juguito de tomate. Y ahora sí, nuestro amadísimo cafecini. Dos. Dos. Rikenianos, ha llegado la hora de cenar. ¿Qué es de hecho lo mismo que desayunamos? Bueno, ¿qué comimos? Básicamente. Menos el pepino. Menos el pepino. Y el refresco. Y el refresco de cebada. Así que, bueno, estuvo muy rico la verdad. Entonces vamos a disfrutar mucho nuevamente esta cena. Y como decimos en mi pueblo, itadakimasu. Oigan, ahorita estoy en un restaurante y estoy editando el video que están viendo. Y me di cuenta de una cosa. Que no terminé este vlog. No sé qué haya pasado ese día, pero se me olvidó terminarlo. Y entonces, pues es lo que vamos a hacer en estos momentos. Oigan, y ahorita que estoy en este restaurante, estaba súper tranquilo todo el mundo. Oigan, ahorita escuchó un escándalo, pero sí tremendo en la cocina. Como que se cayó, no sé, como unos 50 platos o una cosa por el estilo. No sé, o todo mueble con platos. No sé qué hayas ido. Pero sí corrieron todas las mecenas a ver qué pasaba y todo. Y ya regresaron, pero parece que todo bien. Nada más se rompieron algunas cosas. Esperemos que no se lo cobren a nadie de los que están trabajando aquí. Pero, pero sí, fue un escándalo tremendo. Entonces, ya vamos a terminar este video. Es que yo requerirnos esperando que les haya gustado. Si llegaron hasta esta parte del video, pongan en los comentarios platos rotos. Y así sabremos que llegaron hasta esta parte del videíto. Muchas gracias por verlo. Recuerden suscribirse los que no se hayan suscrito aún. Síganme también en Twitch, donde hacemos muchos lives muy seguido. Y ahí síganme como RickensLive. Aquí aparece en pantalla. Nos estaremos viendo en el próximo videíto. Bye, bye. Y el próximo capítulo de RickensLive. Está bonito por acá. La verdad es que está padre como para venir a pasearse, a caminar, a tomarse un cafecito. Y estos cuates se llevan pero millones de años allá. Y las he visto muchas veces en estas tiendas de 100 yenes. Pero ahora que las necesito, no las encuentro por ningún lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!